En Veremos se mantiene el regreso a las aulas en las escuelas de la comarca lagunera de Durango, a pesar de que hace unas semanas la Subsecretaría de Educación Pública anunció un regreso inminente a clases semipresenciales para este 30 de agosto en alrededor de 300 escuelas de los 1.200 planteles educativos que existen en la región. Va a haber una próxima reunión el día 25 de agosto en el cual se van a seguir evaluando de acuerdo a la información proporcionada por las autoridades sanitarias ver la situación. Lo que generó opiniones encontradas en padres de familia. Pues ya queríamos regresar la verdad, los niños no aprenden igual a estar en línea que a estar presenciales. Pues yo pienso que con las medidas necesarias sí es necesario que regresen los niños. Pensamiento que no compartieron otras madres. Este tema, yo estoy en una parte en desacuerdo porque ya no los ve uno, ya no sabe uno que se van a comer sin el gel. Y sí me da como que pendiente de no estarlo viendo, sí. Pero de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Salud en Durango, el regreso a las aulas dependerá totalmente donde se tenga una baja concentración de casos activos de COVID-19 y en aquellas escuelas que cuenten con las condiciones indispensables para las medidas de higiene. Grisel Danguiano, Mereticias. 6 7 10 10 22 22 23 25 28